Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Te atrasaste, me subiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué puede ser? Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Mujeres Mujeres Mujeres, vuelvo a... Mujeres, vuelvo a... No sé No sé No sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.